Belinda puso fin a su historia de amor con Cristian Oval, así lo revelan. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Desde inicios de su gran historia de amor, el cantante y la famosa cantante, conocida por ser la princesa del pop latino, han dado bastante aéreo que hablar, para empezar su diferencia de edad, que realmente no es demasiada en retrospectiva. Los lujosos regalos del cantante hace la también actriz, su compromiso en la música que han lanzado de manera conjunta, son tan solo uno de muchos motivos, por el cual les ha dado bastante de que hablar a través de redes sociales, y por lo cual se han puesto en punto de blanco, para millones de medios y personas, mucho de lo que se ha hablado en torno a su propia relación, pues en más de una ocasión, tanto los medios como algunos fans, han afirmado que su relación habría terminado. Sin embargo, en aquellas ocasiones ha sido desmentido por los cantantes, compartiendo así tiempo después, las muestras de cariño que se dan el uno para el otro de manera intermitente, y que jamás terminan. No obstante, en esta ocasión, la periodista Inés Moreno, afirmaría que Belinda habría puesto fin a su historia de amor con el cantante de botella tras botella. Las declaraciones de Moreno se darían en medio de su cuenta de TikTok, en la cual aseguró que el cantante cancelaría sus planes profesionales, debido a que, según sus comentarios, está pasando una dura depresión. No era un rumor solamente, es verdad. Dentro de poco, veremos la operación de borrado de tatuajes. Hace unas horas, una fuente muy segura, y muy cercana a Christian Oval, nos acaba de confirmar que efectivamente ellos tronaron. Y no se trata de una cosa de medios, no es algo que simplemente se dejan de seguir en redes sociales, esto es mucho más serio, afirmaría Inés. Asimismo, Moreno afirmaría que el cantante estaba por sacar su nueva canción junto a la famosa creadora de millones de vlogs que rápidamente se han robado el suspiro de cada fanático suyo, siendo este próximo 14 de febrero que se estrenaría su propio tema. Pero debido a esa supuesta depresión, dicho tema y su gira quedaron cancelados, o al menos fuspuestos para posteriori. Estaba ya todo listo y preparado, Yarema Jr. se iba de gira con Oval, pero de pronto le dijeron que ya no se va a poder, que no se va a poder lanzar el dueto, y que tampoco se irá a la gira porque Christian está muy deprimido tras el rompimiento con Belinda. Les aseguro que mi fuente es certera y fidedigna, mencionaría Inés Moreno. Cabe mencionar que ni Belinda ni Oval ha manifestado alguna señal de esto mismo dicho por Inés, pero de la misma manera que no se ha confirmado, tampoco se ha negado, ya que los cantantes en los últimos días han estado bastante lejos de redes sociales, sobre todo el gran cantante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿O opinas que realmente es el fin de Noveli? ¿O simplemente una nota que quería sacar Inés Moreno, para simplemente generar más revuelo acerca de Noveli? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Oval, como también acerca de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Así que ¿qué esperas? Suscríbete de una vez y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.